... Precisamente del asunto catalán ha tenido hoy un nuevo capítulo. Carme Forcadell, diputada de Junts, ha sido elegida presidenta del Parlamento catalán con los votos de la candidatura soberanista a la que ella pertenece, más 10 votos añadidos de la CUP y otros 5 más de Cataluña Sitesport. Forcadell ha terminado su discurso con vivas a la democracia, al pueblo soberano y a la República Catalana. ¡Gracias!